Acaban de entablar una demanda federal por mala conducta de índole sexual contra el Distrito Policial 1 del Condado Harrison, Texas. Los demandantes son tres oficiales jóvenes que aseguran que fueron humilladas y abusadas sexualmente por sus superiores borrachos, todo durante operativos encubiertos contra la prostitución. Esa demanda alega que las mujeres intentaron denunciar lo sucedido, pero fueron ridiculizadas y reasignadas a otras funciones. De hecho, una cuarta demandante, una ex oficial, la asegura haber sido despedida al poco de reportar el abuso contra sus colegas.